El canciller Marcelo Ebrard destacó la llegada del 13º vuelo de Aéreo México con insumos médicos para combatir la pandemia de COVID-19 en el país. El vuelo llegó ayer por la noche procedente de Shanghái, China, país con el que México tiene un puente aéreo para la adquisición de equipo médico por alrededor de 56 millones de dólares. El secretario de Relaciones Exteriores enfatizó que lo cerca de 2 millones de mascarillas quirúrgicas y demás equipo que adquirió el Instituto de Salud para el Bienestar fortalecerá al sector médico que esté en la primera línea de batalla durante la contingencia sanitaria. Dichos insumos serán repartidos por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional en diversos estados del país.